Estoy en lo más bello de la vida Estoy acariciando ese placer Estoy aprendiendo a vivir sin ti Pues ya no me queda la fuerza de amar Pues ya no me queda la fuerza de amarte a ti Estoy desengañado de tus caricias Estoy tan agobiado con tu querer Estoy aprendiendo a vivir sin ti Pues ya no me queda la fuerza de amar Pues ya no me queda la fuerza de amarte a ti Cobarde El mundo es cobarde Se pasa y me mira Se asoma mi vida Y me vuelve a olvidar Cobarde El mundo es cobarde Se pasa y me mira Se asoma mi vida Y me vuelve a olvidar Estoy desengañado de tus caricias Y se desengañado de tu querer Ya no me quedo a vivir sin ti Ya no me queda la fuerza de amarte Ya no me queda la fuerza de amarte a ti Cobarde 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 El mundo es cobarde Se pasa y me mira Se asoma mi vida Y hasta me vuelve a olvidar Cobarde El mundo es cobarde El mundo es cobarde El mundo es cobarde Se pasa y me mira Se asoma mi vida Y me vuelve a olvidar Se pasa y me mira Se asoma mi vida Y me vuelve a olvidar Se pasa y me mira El mundo es cobarde Pero sobreviviré Y es lo que voy a enseñarle El mundo es cobarde Vive y aprende Antes de que se haga tarde El mundo es cobarde Cobarde El mundo es cobarde El mundo es cobarde Y es cobarde Agua El mundo es cobarde El mundo es cobarde El mundo es cobarde Señor porque la vida Es así, me agarraré a ti El mundo es comandante Ya en tu vida